bueno hola a todos pequeños manatíes espero que se encuentren muy bien voy a hacer una mini review de eco está bien cinco episodios una historia de venganza venganza total terrible por donde la vean pasé un lindo rato estaba escuchando algunos comentarios en el directo que hicimos con el pato hablando un poco de creo que no me acuerdo quién fue que comentó de que yo éste no no lo había podido aguantar esta serie no no lo aguanté la pasé bomba porque me pareció un despropósito pero que ni yo me lo esperaba y me fascinó en un momento estaba fascinado porque esta serie es una serie de venganza es una serie de digamos volver a encontrarte con vos mismo sanar heridas y seguir adelante con tu vida y en todos esos temas que son muy muy universales son temas es un punto a favor de la serie no que busca una especie de camino clásico logra fracasar totalmente quiere hacer una representación que realmente es terrible la parte de representación yo me reía porque decía esto es lamentable hay un momento vengadora que me pareció risorio totalmente que decía sí claro que sí o sea hay una especie digamos de historia previa no hay una diosa de esta chatao chotao no sé no sé no sé cómo es que se llama la tribu no lo recuerdo pero tiene una diosa de la diosa de la familia que en teoría les da ciertos poderes no que son muy vagos los poderes son terribles por el que te da esta diosa pero bueno te muestran ahí como que hay un juego un juego entre primero te muestran de que una de estas ancestras ancestros de maya lópez llevó a su aldea fuera de las cuevas no por guía de esta diosa está súper diosa y yo pensaba está bien necesitas una diosa para que más o menos te lleve afuera de afuera de las cuevas genial fantástico y había hay una cosa que me llama la atención no disney estaba en contra de este término de herencia cuando empieza sobre todo con star wars dice no esto de ser de que hay un elegido eso está mal porque todos son especiales y todos deberían ser elegidos cuando todos son especiales nadie es especial lo entendió disney ahora pasó de que este poder puede pasar solamente a parientes de esta línea sanguínea que maya es una de ellas de hecho lo plantea la serie luego te muestran otro ancestro por ejemplo otra historia de este ancestro que en un partido que están perdiendo y donde no te explican que está en juego no te explican nada 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 porque porque sí porque no vamos a explicar nada acá hay un partido de dos aldeas están agarrando con los palitos y la piedra o la pelota o lo que mierda sea que tenía y tenían que moverlo ahí a través de dos palos y está todo bien genial aparece esta diosa y le dice tendrás el poder del guión vas a robar la pelota vas a saltar y después de que te metieron 400 mil puntos vas a meter el punto mágico que vale 400 mil uno y vas a ganar el partido y te muestran todo algo muy épico no la cara de esta de este antepasado no de maya yo pensaba por qué está esta porque está este encuadre tan épico no sé ni qué consiguió consiguió ganar un partido de mierda y bueno ese es el nivel de escritura de esto no creo que maya tiene una escena en la primera o sea en la escena que se filtró de derde y va que se filtró que mostraron con maya peleando con derdevil es terrible terdevil le da una paliza maya y en un momento decide irse porque no tenemos ni idea capaz que lo explican en derdevil born again pero en un momento decide irse porque se aburrió la pelea hasta derdevil se aburrió mala coreografía las coreografías son terribles es doloroso de ver yo miraba y estaba fascinado sinceramente pareció un niño chico porque estaba mirando eso y yo decía cómo puedes hacer con todo el dinero que tenés y todas las regrabaciones que esta escena se vea tan mal como disney después tenés los cartelitos no esto es un producto este producto es para para trata temas adultos entonces manejelo con discreción y yo pensaba dónde están los temas adultos la violencia no son wick es peor no es terrible la violencia pero no terrible porque es brutal porque no es porque no quiere ser brutal quiere seguir siendo disney y esto va hulu y spotlight supuestamente es el producto ultraviolenta hay dos escenas que ya la filtraron una es la pelea que no hay sangre hay un par de muertes pero prácticamente la sangre es inexistente o muy poca ni siquiera es realista y tampoco irá el tema la sangre porque me parece muy básico no es como que le quisiera vender una adolescente violencia no hay esa brutalidad que existe en este tipo de ambiente no la hay esto no es lo soprano esto es una niña tratando de ser el protagonista de los sopranos y no funciona y fracasa y es glorioso es una de las peores series que he visto la serie de un ritmo que es está bien creo está bien tiene unos bajones pero toda digamos toda la serie de terminación baja pasan cosas porque tienen que pasar yo no me no entendía muchas de las cosas que estaban pasando no tenían tampoco un norte no servían para desarrollo de personajes solamente para que pasara algo nada se siente realmente digamos particularmente especial nada se siente único no veo una necesidad tampoco de por qué ver eco o sea lo vi porque voy a verla a ver qué opina es el primer es el primer producto de esta nueva marca no es porque creo que spotlight es dicen que va a ser para algo maduro vamos a darle una chance y no fue terrible es una de las peores series que he visto en la vida pero con diferencia es malísima no hay manera en la cual yo pueda decirles lo defraudado que estoy la resolución de esto bueno maya básicamente tiene los poderes de curación de su madre no cada generación tiene un poder distinto por eso te van contando no hay una por ejemplo un antepasado que puede tirar cosas o sea tiene súper puntería no con lo que tire que también está en el viejo oeste también una amerizú totalmente o sea recibes un poder y ya sos prácticamente vulnerable y bueno y al final invoca todos todas estas antepasados que tenía maya y ahí aparece el momento vengadoras y ahí aprendemos de que puede mandarlas a estas digamos a estas otras indias a poseer a su amiga para que tenga los poderes de esta diosa la abuela genera poderes y se pone a pelear que me percibio risorio yo decía esto esto hijo mío esto está horrible esto está horrible está horrible la acción está horrible todo pero dale nomás porque voy a apagar voy a apagar el cerebro y voy a decir si podés hacer todo esto y maya intenta curar el corazón de kingpin no lo consigue pero lo intenta y kingpin se va todo alterado gritando que me hiciste que me hiciste no le hizo nada porque kingpin sigue tratando ahora va a querer ser alcalde para tener poder y básicamente es la trama de derdevil la cual se confirma otra vez terminan confirmando una trama que era terrible dicen que la cambiaron vamos a ver que tanto porque en teoría eco también se había cambiado y sin embargo no se cambió les acabo de resumir toda la serie hay unos personajes que tienen los arcos los dos primeros capítulos el tercero también intentan un poco desarrollarlo pues ya el cuarto se olvidan y al quinto no te importa hay una sub trama de kingpin queriendo matar a todos los indios que hay un festival era para mostrar ese festival que parece que es un festival popular pero es la excusa para mostrar ese festival y lo que pasa no tiene sentido y no tiene gracia y no importa es terrible toda la serie todo el concepto de serie los personajes no te importan realmente a mí no me importaron me hubiese interesado explorar un poco más el tema de abuela nieta pero el problema es que todo se simplifica con que la abuela le dice a la nieta porque no se habla una con la otra y le dice lo que pasa que te pareces mucho a mi hija entonces cuando murió no te quise ver más porque me recordabas a ella entonces no te quise ver y por eso durante 20 años o perdí 20 años de mi vida sin verte porque no te podía ver porque me recordabas a mi hija lo que es el abuelo de maya es el mejor personaje es un muy buen actor hace maravillas con lo que le dieron es la voz digamos más coherente que tiene toda la maldita serie en donde permanentemente trata de reunir lo que le queda de su familia pero claro la abuela lo destrata permanentemente la abuela se separó obviamente es una mujer empoderada y divorciada porque sí porque se divorció porque sí y el abuelo aún la quiere y es el único que tiene ciertas atenciones con la abuela a pesar de que la abuela lo trata horrible es fascinante este concepto totalmente terrible una serie que te divertís pero de lo mal que lo hicieron y yo les recomiendo a todo el mundo de la abuela yo la pasé bomba la pasé bomba gente viendo esto es todo lo que puede salir mal multiplicado superó mis expectativas el productor que figura es Kevin Feige o sea que todas las culpas van a ir a Kevin Feige no sé si será siempre estuvo a cargo del proyecto o es reciente como él afirma que él estaba fuera de Disney Plus hasta ahora vamos a ver pero lo cierto es que este fracaso se lo van a atribuir a Kevin Feige entonces si la vieron dejen lo que opine si les gustó me alegro la verdad yo la disfruté pero por las razones equivocadas y si no les gustó también pero lo que les voy a pedir mandenme a la mierda todo lo que quieran para la gente que les gustó pero aparte de eso de que me vayan mandando a la mierda pongan algún argumento de por qué la gente debería verla ¿está bien? cuando se critica algo al menos den argumentos yo creo que ya he dado casi 12 minutos de argumentos 13 minutos de argumentos ¿está bien? mal ritmo bueno malas actuaciones una historia que no lleva a nada arcos que nunca se resuelven porque es un arco de redención que se resuelve así porque si el final es una copia de Chihul para que te den una idea todos comiendo al toco pánico con el tema de la familia Benvenuto y ya estábamos todos pronto la comida de los domingos de Kingpin Kingpin me faltó hablar de Kingpin vamos a hablar de Kingpin que es lo otro que dicen esto es bueno por Kingpin Kingpin pierde un ojo pero quiere a Maya entonces la va a buscar y le dice pero que yo te quiero que vos siempre fuiste mi hija entiendo que me dispararas y porque maté a tu padre pero venite conmigo que acá no pasa nada yo pensaba en serio en serio vas a ir a buscarla después que te pegó un tiro y te dejó te dejó ciego en serio vas a ir a buscarla un tipo como Kingpin no tendría ganas de una venganza terrible y la venganza que plantea Kingpin es una es irrisoria 10 matados con ametralladoras que son vencidos por un super track un monster track que pasa por arriba las dos camionetas donde están los los 10 matados que no han salido todavía es terrible señores es una de las peores series que he visto en la vida y Kingpin huyendo es la cereza el pastel Donofri hace lo que puede hace magia con lo poco que tiene pero claro el tema es que no funciona y Echo debería intentar matarlo en cuanto lo vio y se la ve que está asustada y vos decís en serio si le pegaste un tiro en el ojo al final de Hawkeye por qué si lo ves vivo no te estás tirando a la yugular para tratar de eliminarlo en ese en ese punto si en teoría lo que te movió a matarlo era la venganza y lo que querías durante todo tu arco y por lo que existís es por la venganza de la muerte de tu padre y de la madre obviamente bueno eso habrá que preguntárselo al escritor porque yo no tengo una respuesta así que bien termino acá déjenlo que opinen en la caja de comentarios saludos a todos y nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto